¿Se acendió? Háganle después. Se habla en este lado. Venga, venga. Háganle, háganle. Le gano al niño. A ver, ¿cuánto fue? Vamos a ver, va a ganar. Háganle, eso es un porro. Esa gente que ya tomaba la mitad. ¡Cierre, tajo! Ya le dio, ¿qué? No, está, no. Me mataré, en fin. Pero ya delante. ¿Ya le va a coger no entero? No, vale, que yo le había sacado más. Uy, yo la delantera.